Hemos llegado al cuarto domingo del tiempo de Adviento y los textos para este nuevo domingo son los siguientes. La primera lectura está tomada del profeta Isaías en el capítulo séptimo de los versículos 10 al 14, el Salmo 23. Y la segunda lectura está tomada de la carta del apóstol San Pablo a los romanos en el capítulo primero de los versículos 1 al 7. Y el texto del santo evangelio tomado de San Mateo en el capítulo primero de los versículos 18 al 24. En este cuarto domingo hay algo muy interesante, algo muy, muy, muy importante para reflexionar, para que todos, todos, todos reflexionemos con una conciencia muy tranquila, muy reposada sobre toda esta situación que estamos viviendo en este momento en el mundo entero. ¿Y cuál es la situación? La situación que nos han hecho creer y que nos están haciendo ver quién vale más, el hombre o la mujer? Ese es el dilema en este momento. Lo que han querido presentarnos es que posiblemente la mujer sea superior al hombre o el hombre superior a la mujer. Y han metido a la mujer en un cuento de mucha rivalidad, de mucha competencia, diría yo. Competir por el hombre, con el hombre y por el hombre. Que la mujer sea capaz de hacer lo que el hombre hace. Que la mujer sea capaz de superar al hombre en sus acciones, en sus actitudes. Eso está bien. Hace mucho tiempo en una reflexión decía yo que en nuestro tiempo nunca oímos hablar de feminicidios, de todas estas cosas que hoy estamos viendo. Que exclusión, inclusión, un lenguaje exclusivo, inclusivo, un lenguaje en el que todos nos sintamos como que bien. En nuestro tiempo no era necesario. Y no era necesario ¿por qué? Porque nos veíamos como hijos de Dios. Nos veíamos que todos éramos importantes. Que todos éramos, que todos ocupábamos un espacio fundamental dentro de la sociedad. Una sociedad sin hombres, ¿cómo sería? Una sociedad sin mujeres, ¿cómo sería? Y en este cuarto domingo del tiempo de adviento, la Sagrada Escritura nos ofrece la imagen de un gran personaje que fue fundamental para la historia de la salvación. Y esa persona fue San José. Un hombre que no habló. Si usted mira, lee detenidamente la Sagrada Escritura, mira los detalles de la Sagrada Escritura en los evangelios, San José habla dos, tres veces. No habla mucho. Es un hombre que solo se limita a cumplir lo que Dios le pide. Como en el texto de hoy. El caso de hoy en el texto del Santo Evangelio de San Mateo. Donde el ángel le dice, mire José, estés tranquilo. No desconfíen, no dudes. Simplemente confía en la voluntad de Dios. Y me parece tan hermoso, tan maravilloso este texto para que iluminemos esta realidad y dejemos esta competencia tan tonta que tenemos, esta rivalidad que nos han hecho creer. Que entendamos, una mujer sin nombre, ¿qué es? De pronto en la parte económica, laboral, competitiva puede ser mucho. Pero en el sentido, en el sentido que Dios nos ha creado, en el sentido lógico que Dios nos ha dado, en la razón de ser que Dios nos ha otorgado, un hombre sin mujer es nada. Puede tener muchos músculos forjados, puede tener mucha inteligencia, mucha sabiduría. Pero sin una mujer es nada. Porque la mujer es la que inspira, la mujer es la que inspira, la mujer es la que promueve. La mujer es la que puede llevar al hombre a hacer cosas extraordinarias, cosas grandísimas. Como también lo puede llevar a la perdición. Y lo mismo sucede con el hombre. El hombre puede hacer de la mujer, dice una canción, hacer de una piedra, de cualquier piedra un rubí. De un diamante un rubí. Y lo mismo le sucede al hombre cuando sabe tratar con delicadeza, con amor, con cariño. El hombre contempla la belleza de la mujer, sabe contemplar lo grandioso que Dios ha puesto en ella. Hace cosas extraordinarias. En este cuarto domingo del tiempo de Adviento, el Señor nos quiere ayudar a que entendamos. Nadie es obra, nadie es mayor. Ninguno de los dos géneros que hay en la vida, ninguno es superior. Tampoco ninguno es inferior. Somos fundamentales. Somos pieza fundamental en esta historia, en este trayecto y en la vida. Sin San José, no hubiese habido historia de la salvación. Sin María Santísima, mucho menos. Y eso no quiere decir que María valga más que San José o que San José valga más que la Virgen. Los dos tuvieron una actitud de humildad. María Santísima, cuando el ángel Gabriel le llevó la razón, el mensaje, solo dijo, aquí está la esclava del Señor. Hágase en mí según tu palabra. Y San José no habló. San José cayó. San José guardó silencio. Solo actuó. El texto de hoy es hermoso. San José, oye al ángel, le presta atención y cumple con la tarea y la misión. Qué hermoso mensaje de este cuarto domingo para todos nosotros los hombres. De manera especial para los padres de familia, para los hombres que se han encargado y se han comprometido en engendrar vida. Del compromiso, de la responsabilidad, de la tarea y de la misión que Dios les ha encomendado. San José. Miren hermanos, miren la historia tan hermosa de San José. San José mete la mano, está trabajando, está luchando, está protegiendo a la Virgen y al niño. Y nunca dijo, hasta luego, la Sagrada Escritura ni siquiera reseña en qué momento de la historia desapareció San José. San José. Solo cumplió con la tarea, solo cumplió con la misión. Hoy quiero dirigirme a todos los que son padres de familia. Hermanos, cumplan con la tarea. Cumplan con la misión. Si Dios a usted le ha dado la posibilidad de engendrar vida, responda. A usted mujer, si Dios le ha dado la capacidad de engendrar vida, ser responsable. Y recuerden los dos. Si el hombre tiene capacidad para engendrar y la mujer para dar vida, es una bendición de Dios. No es tarea de ustedes. No es porque ustedes se lo han propuesto. Es bondad, voluntad y amor de Dios. Quiero enviar un saludo muy especial a todos los padres de familia que han sido responsables. Que en medio de las dificultades, de todas las adversidades que la vida nos ofrece, han podido y siguen respondiendo con la tarea de ser padres. No porque dan de comer, no porque dan estudio, no porque dan ropa, sino porque saben orientar y mostrar el camino de sus hijos como lo hizo San José. Dice la Sagrada Escritura que el niño Jesús vivió bajo la autoridad de San José hasta los 30 años. ¿Y eso qué quiere decir? Eso quiere decir que San José, que el niño Jesús a San José siempre lo vio como su autoridad. José voy a salir, José voy a llegar, José ya llegué, José permiso, José. Nunca el niño Jesús perdió de vista la imagen, la figura y lo que significaba San José en la familia de Nazaret. Feliz domingo para todos.